Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor y no es por ti Si no hay canso entender y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rondos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos.